xiaomi black child 3 5g este cuenta con hdr 10 plus esta versión es de 8 gigas de ram y 128 de armacenamiento está recién llegado a nuestro laboratorio aquí voy a presentarte un unboxing y también voy rápidamente a mostrarte toda la tecnología viene con certificación de audio high res también esta versión es 5g vamos también a probar el 5g para ver qué tan buena es la velocidad de un terminal que cuenta con esta tecnología quitamos esto esto es un unboxing rápido lo ponemos a un lado voy a sacar el terminal a ver a ver 12 y salió en esta caja no tenemos nada más aquí quiero que tú vea exactamente todo lo que trae este xiaomi black chart 3 si es el tiburón número 3 de xiaomi voy a sacar esto que está aquí a ver a ver qué tenemos chicos aquí tenemos una funda súper acertado me encanta esto no me va a obligar a tener que invertir dinero extra en una funda porque xiaomi pensó en esto y agregó la funda lo vamos a evaluar en un ratito también la funda que más tenemos aquí manuales en mandarín está por aquí no está en inglés no veo ni inglés ni tampoco veo español lo pongo a un lado que más más manuales aquí vienen los stickers esto está brutal si tú estás orgulloso de tu black chart aquí xiaomi te envía varios stickers para que tú lo ponga donde te sientas orgulloso de este terminal lo tenemos el pincho para extraer la sim card recuerda que este dispositivo no cuenta con tarjeta micro sd así que ten mucha cuenta a la hora de comprarte uno pero con 128 gb de almacenamiento para mí está más que bien seguimos sacando de la caja voy a sacar por aquí que más tenemos que es esto a ver a ver y tenemos el terminal guau bien lo voy a poner aquí para seguir sacando de la caja y dejar esto el plato fuerte de último que más que más a ver a ver ok esto es como una especie de protección miren tampoco aquí hay nada más la caja está completamente vacía y fíjense donde tenemos esta especie de protección aquí está el cargador con certificación de carga rápida con una potencia de carga rápida de 64 guau pero tienes que tener algo pendiente que la versión de 128 y 8 gb de rank en este caso es esta que está aquí esta versión solamente viene con una velocidad de carga de 30 watts en la versión de 12 gigas de rank cuenta con un cargador de 64 watts de potencia para la carga rápida pero esta versión que yo estoy presentando ya que es de 128 y 8 gb de rank solamente cuenta con un cargador con certificación y una potencia de carga rápida de 30 watts a ver a ver aquí tengo cable usb tipo c para el dispositivo y cable usb estándar para el adaptador de corriente así que ya esto va a ser para el gusto de cada quien a mí me hubiese gustado que ya fuese usb tipo c en ambos lados y ante la triple cámara trasera tiene una muy buena pinta literalmente están pegada a la carcasa del dispositivo y de verdad para ser honesto me gustó de que sea o me colocar a las cámaras porque esto a la hora de tu colocarlo así boca abajo te va a dar cierta seguridad de que las cámaras no se vayan a rayar si colocamos la funda la funda iría de esta manera ahí está miren algo que me gusta de la funda y voy a darle también un súper punto y es que la funda fíjate cómo protege la pantalla sobresalen los bordes de plástico estos bordes sobresalen y cuando tú coloques tu smartphone hacia boca abajo esto va a ser o va a proteger de que la pantalla no se raye tan fácil aparte de esto fíjate cómo están posicionados son muy suaves en la funda es muy suave los botones responden bien están estratégicamente fíjate dónde está el micrófono aquí está un botón el otro botón en la parte de abajo la entrada usb tipo c y me encantó la funda en la parte de atrás miren lo brillante dejaron el espacio tanto para las cámaras traseras como para nosotros colocar los sensores fíjate cómo está la funda pero vamos a darle un vistazo más de cerca al dispositivo guau voy a empezar mostrándote estas preciosas cámaras me encanta la posición en la que sea o me las colocó la cámara vienen con un sensor de 64 megapíxeles y se dividen de la siguiente forma un angular un gran angular un sensor de profundidad y grabar en resolución de 4k a 30 y a 60 fotogramas por segundo el flash led se ve brutal recuerda que esta luz de aquí atrás cuando tú enciendes el terminal recuerda que esa luz se ilumina y miren lo precioso que se ve cuando tú entras al dispositivo mira lo bien que se ve esta luz de aquí atrás esto me encantó también aquí contamos con el sensor por este lado es que tú vas a instalar algunos accesorios esto lo venden por separado si tú te compras esta unidad y eres gamer si aún me tiene unas cuantas y accesorios en el cual tú puedes sacar el rendimiento máximo colocándolo por este lado aquí tenemos el botón de modo de juego que es otro voy a presentar más adelante por este lado tenemos entrada usb tipo c y en este lado tenemos subir y bajar volumen más dos antenas más en este lado tenemos la entrada para la tarjeta de llamada porque repito éste no cuenta con tarjeta microsd ahora vamos a dar el salto a la pantalla y algo súper interesante fíjate que sea o me incluye un protector de pantalla de serie fíjate no sé si se logra no sé si se logra ver a través de la cámara pero viene con ese protector de pantalla de serie esta pantalla me gusta se ve muy bien miren la resolución a pesar de que es una pantalla en full hd pero viene con unas características súper súper interesante esta pantalla viene es una pantalla de 6.67 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 píxeles una pantalla amoled capacitiva viene con 395 ppi es una pantalla también a 90 hertz y esto va súper brutal en los videojuegos también por otro lado cuenta que esta pantalla el touchscreen de la pantalla corre en velocidad de 270 hertz y cuenta con 500 nip cuenta también con hdr 10 plus me recuerda que la velocidad del toux corre a 270 hertz y esta pantalla viene con 500 nip cuenta con hdr 10 plus y una imagen dice más que mil palabras yo voy a estar probando lo en los juegos para mostrarte la capacidad máxima de esta preciosa pantalla snapdragon 855 8 gigas de memoria ram y éste cuenta con una gpu adrenos 650 recuerda que el procesador es de 8 núcleos a 7 nanómetros ahí está fíjense oigan el audio y el audio está brutal si le damos miren a ver a ver vamos a hacer la primera prueba de juego bus grado listo en estas opciones puede desactivar los mensajes puedes de conectar el wifi tienes un chat también tienes aquí otras opciones y le damos aquí fíjate cómo se despliegan más opciones donde puedes limpiar la memoria ram también tenemos algo que monitorea el comportamiento del terminal funciones chicos si le damos a ser y fíjate cómo te manda a las opciones donde todas las opciones que tienen este dispositivo la verdad es que un vídeo no me da para nosotros sacarle todo todo el rendimiento a este terminal fíjate también en la parte de abajo cómo salen esta parte de aquí cómo sale la ciudad más hacia arriba aquí damos juego configuración de juego fíjate aquí donde puedes personalizar el audio puedes que aumentar el audio al máximo puede subirle la capacidad aquí y aquí también fíjate fíjate como cambio el audio lo puede dejar por defecto pero si lo personaliza fíjate cómo cambia hoy oye sube pero mucho hoy en hoy en el ruido ahora y me está matando me están masacrando pero vamos a cerrar esto fíjate me está masacrando porque lo estoy presentando ustedes no pero este bien malo este a ver a ver voy a ver el curado no pero guarde los dos es más malo digamos que digamos ustedes aquí en los comentarios cuál de los dos vemos malo fíjense como la calidad de audio cambio cuando yo lo configure vamos ahora ahora que esté más tranquilo fíjate vamos aquí arriba aquí fíjense vienen apagando el dejando el audio por defecto si tú activas y subes todo al máximo la verdad es que era un cambio súper significativo aquí en network fíjate también donde puedes también que se yo darle prioridad a la velocidad de internet cuando esto está jugando como que agarra el ancho de banda en caso de que existe jugando en una partida multijugador tú lo que hace que activa esta opción y esa velocidad del ancho de banda se va a ir directamente al modo de juego fíjate la parte todos puedes aumentar y bajar la sensibilidad todos cuando tú estás jugando esto me fascina porque así tú vas a tener cierta ventaja y ver los rivales que tú tengas si no tienen esta opción tú vas a tener una buena ventaja aquí aumentamos y bajamos la sensibilidad de los mandos aquí vamos a pantalla fíjate en pantalla donde tú tienes varias opciones aquí tienes por defecto tiene estándar tiene con hdr y tienes personalizado en personalizado tú puedes aumentar y bajar los colores a tu antojo yo por el momento lo voy a dejar en hdr y te da las configuraciones como tú quieres personalizar el audio lo que pasa es que me estoy quedando sin batería y por eso casi no se ve el juego aquí tú puedes personalizar el audio puedes personalizar el internet mandarle más ancho de banda cuando tú estés jugando en multijugador puedes también la sensibilidad del tos tú puedes aumentar la bajarle y aumentar la sensibilidad del tos en la pantalla también puedes personalizar aumentar y bajar los colores tienen dos por defecto está por defecto estándar con hdr así que en cuanto a este sentido me encanta también fíjate aquí también podemos activar cualquier accesorio en esta parte de aquí no 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 no